hola chicas cómo están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores y este es mi hogar bueno pues en esta ocasión vamos a estar decorando mi cocina por aquí les enseño algunas manualidades que estuve haciendo para ello y bueno pues vamos a comenzar por este lado aquí tengo mi especiero que en esta ocasión voy a estar poniendo esas esa cosita con con florecitas blancas tiene sal de grano y esos corazoncitos de tazones pues unos toquecitos nada más para el 14 de febrero miren voy a estar poniendo también estas cositas todo esto chicas yo ya lo tenía por casa no estoy gastando pues ahora sí que casi en nada este son cositas que ya tenía en casa de años pasados y de de otros espacios ahora de este lado voy a estar poniendo mis repisas de dos pisos y voy a estar poniendo esa charolita que es de aluminio muchachos la estuve forrando con ese papel y voy a estar poniendo estos especieros que pues me gustan mucho también ya los tenía estos yo los conseguí en el tianguis y lo único que hice fue que estuve recortando cucharitas de las cucharas que venden en trichos bueno pues de esas las estuve haciendo más chiquitas para que tuvieran su cucharita y en este otro estuve poniendo ajos en los especieros puse pimienta puse este el consome de pollo y estuve poniendo un sobrecito que es del rinde más que es para para la carne molida aquí arriba voy a estar poniendo este botecito con los ajos y miren estos este especieros que son grandes esos también los estuve consiguiendo en el tianguis y bueno ahí tengo lentejas tengo sopa de fideo y tengo esos este maíz palomero y bueno así es como va a estar quedando este espacio a mí la verdad me gustó mucho cómo se ve pero vamos a poner el toquecito miren recorte esta cuchara o más bien hice esta cuchara con madera y esa estoy bien orgullosa porque la hice yo muchachas esta la corte yo aquí en mi estufa muchachas voy a estar poniendo estas hollitas que les vuelvo a repetir yo ya tenía en mi casa estas son del año pasado y las estuve consiguiendo en prichos esta vez muchachas fui pero casi no encontré nada no sé cómo que van a cambiar esa tienda o la van a quitar no sé ojalá que no pero este si no había muchas cosas entonces pues voy a estar utilizando estas del año pasado y bueno también está bien para que no nos llenemos de cosas muchachas nosotras que tenemos la casa pequeña y no tenemos mucho espacio donde guardar pues hasta nos hace bien estar reciclando miren así quedó de este otro lado tengo estas repisitas estineras y voy a estar poniendo este pues este adornito lo hice hace dos años me parece y voy a estar poniendo en esta de acá abajo estas casitas estas también ya las tenía las hice para navidad y son de madera miren estas también ya las tenía son de prichos estas cucharitas medidoras y van a ser el toquecito que voy a estar poniendo ahí y por acá voy a estar poniendo pues esa canastita con esas ramitas y así es como va a estar quedando ahí esa esquinita a un lado de mi estufa voy a estar poniendo esta charolita y en ella voy a estar poniendo este contenedor con las cucharas que yo ocupo para cocinar todas de madera y miren estuve haciendo esa tablita en forma de hoja solamente la estuve pintando con pintura acrílica bien diluida en agua y bueno pues queda así como avejentadita no se a mi me gustó voy a estar poniendo estos contenedores con vinagre y aceite y también este que es para la pimienta es un una cosita que muele la pimienta y aquí mi frasquito este si lo compré es de prichos y esta ardillita también este para la sal y bueno la ardillita miren que bonita se ve son cositas que que son pequeñitas pero como que le dan el toquecito el verde siempre da vida en no se me gustan las cositas así con con verde aquí de este lado voy a estar poniendo esta tablita y voy a estar poniendo mi jabón para lavar los trastes y el ambientador estos son el botecito negro pues lo estuve consiguiendo en prichos y les estuve enseñando que hice las etiquetas las había bajado de pinterest y nada más las estuve pegando y aquí le voy a estar poniendo pues este puerquito spin también con más verde en mi fregadero ya estoy estuve cambiando mi mi escurridor de trastes y este lo estuve comprando en una tienda de una jarciería grande este a ver cuánto dura muchachas me gustó más porque está como forrado de plástico es ese de fierro pero está forrado para que no se oxide este en la tarja a un ladito voy a estar poniendo estas tablitas que esas tablitas pues la más chiquita si la utilizo esta grandecita pues no tanto y voy a estar poniendo mi escalerita con esa toallita y en donde iba mi cafetera muchachas toda mi estación de café ahora voy a estar poniendo esta otra charolita también redonda y voy a estar poniendo unas tablas yo ocupo tablas para picar pero bueno pues también quiero que se vean bonitas pero a la vez que me sirvan pero a la vez que sea un espacio pues lleno que no queden espacios vacíos no me gustan los espacios vacíos y voy a estar poniendo esta tablita de con forma de corazón miren ahí ya se le puso blanco porque le puse unas cosas calientes entonces pues el barniz se puso blanco pero eso bueno después la reparo y también voy a estar poniendo esta otra tablita esta yo ya la había hecho también de años pasados chicas y la voy a estar poniendo ahí también voy a estar poniendo en junto mi pesa no mi balanza balanza pesa pues es lo mismo verdad es para pesar y voy a estar poniendo esta otra tablita redonda que también hice yo ahí le voy a estar poniendo pues una velita y verde nuevamente muchachas un contenedorcito un florerito con cositas verdes porque les digo el verde pues como que el ambiente bonito y realza un espacio y en mi barra, bueno ya saben que yo siempre pongo algo en mi barra así es de que voy a estar poniendo esta charolita alta y voy a estar poniendo esta jarrita con estas florecitas todo está en color rosa y le voy a estar poniendo esta maceta con, bueno pues yo hice este arreglito todo eso es de prichos menos la jarra, la jarra pues esa ya la tenía y miren este letreo que había hecho con yeso pues también lo pinté en color rosa y así es como va a quedar ese espacio también la alacena, bueno pues ahora la tengo así muchachas puse ahí arriba el tostador y los molcajetes este es el lugar en donde dejé para pues todos esos contenedores estuve haciendo el especiero, ustedes lo vieron en el video pasado y este pues aquí fue como quedó quedó, miren los frascos están bien pesados y si los aguanta el especiero aquí está pues mi estación de café y miren estuve haciendo esta charolita o esta base de dos pisos redonda para poner pues todas las cositas que tengo de café, azúcar, todo eso miren los bombones se acabaron todavía los, los este, todavía lo tenía como a la mitad muchachas pero pues bueno ya los pastelitos también y miren tengo esta tacita que la tenía guardada y no me acordaba de ella pero ya la saqué me gusta la asa que tiene en forma de corazón y por acá abajo bueno pues así como así es como quedó ese letrerito tiene como si fueran panquecitos este y bueno pues estuve poniendo todo esto de aquí muchachas así quedó mi mi alacena ahora ya saben que esta alacena le muevo de todas formas la pongo le pongo una cosa, le quito, le pongo otra y bueno pues así es como quedó ya mi cocina ese espacio la verdad me gustó mucho chicas este pues siempre tiene uno que motivarse para lavar los trastes verdad y para cocinar y siento que la cocina es el espacio de la casa donde más tiempo pasamos así de que pues para mí que esté bonita me gusta miren por acá está mi alacena y las repisitas ahora así las puse chicas miren todas esas plantitas verdes ay perdón por la temblorina este son naturales son de que le he cortado ya a una plantita de teléfono que es pues mientras más la puedo muchachas como que más crece entonces estuve cortándole nuevamente más ramitas y miren ya salieron para tres floreritos estuve poniendo ese otro cuadrito como me gustan esas imágenes de verdad y allá otra tablita en forma de corazón así de que así quedaron mis repisitas pequeñas pero bonitas de este otro lado arriba de la alacena pues yo tengo ese letrero que estuve haciendo estuve dejando los floreos de un lado y puse manzanas del otro lado y bueno pues ahora están guardadas ya allí mis cosas de navidad y bueno chicas pues hemos llegado al final de este vídeo así es como es mi cocina realmente se lavan trastes se tienen trastes ahí escurriendo y bueno pues espero que les haya gustado esta es mi ahora mi nueva decoración y bueno pues por mi parte es todo chicas gracias por llegar hasta aquí gracias a las chicas nuevas gracias también a las que siempre me apoyan un saludo a Lupita de Michoacán me pidió un saludo y bueno pues para allá va hermosa con mucho cariño gracias por tu apoyo y bueno muchachas pues yo las espero en el siguiente vídeo espero que me regalen su like compartan y comenten así como me sigan por mis redes sociales link en la descripción y bueno pues si no están suscritas que se suscriban y formen parte de esa hermosa familia besitos bye y y y y y y y y